O sea, como que no me asisto O sea, como que no me asisto Yo me hago loco y no necesito Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vienes nueva Un secreto, un secreto, un secreto conmigo Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Todo lo que tú te pones de caro Yo nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das paro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones de caro Pero tú sigues mi mujer, por eso no te doy paro Si ya sabes que me flores Que tengo novios son rumores Va a estar esperando hasta abajo, tengo honores Hoy en cabrón que ya yo son líderes mayores O te doy fotos y siempre le da like Chiquita, de verdad no estás hoy de tu talla En el gym, en el hotel, es porco en la noche Haciendo los squats pa' ti en el light Entrédate, te estoy como calletece Y me pasa un par de meses Y te mando el location Frente conmigo y viva tu improviso Y te quedo sin Chris Y te mando el heart Y te mando el explosion Y te mando el dolor Y te mando el corazón Y te mando el aroma Chiquitani Hasta como que nunca